Música Mis ojos no lo vieron Cuando a mi vida llero Fue mi alma la discipló Fue mi cuerpo en peligro Con la energía de esos ojos tan gros Música Música Y un gran ciclo Con un parablo con lo que sentí Mi corazón se desvotó Y el salogado Pero tal Es el salimento de dormir Y yo Donde quiera que vayas Donde quiera que entre Música 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 Vaya donde vaya, mi vida ya no hay nada sin soraya Otro cariño, otro delito, no solo me lo que pasa en peligro Vaya donde vaya, mi vida ya no hay nada sin soraya Si tu neta no se te hace, me vuelvo a morir, me mandé Vaya donde vaya, mi vida ya no hay nada sin soraya Otro cariño, otro delito, no solo me lo que pasa en peligro Vaya donde vaya, mi vida ya no hay nada sin soraya Mi vida ya no hay nada sin soraya